¿Qué es la Federación de Costa Rica? ¿En Surinam era? Sí, se puso como un jabón. Hijo de mi alma, ya comenzó el partido. Y esos negros avanzaban, hicieron corners y centros y todos esos negros venían. Como yo jugaba en el área chica, bien jugaba en el área, yo salía todas. Me acuerdo que andaban dos negritos jugando con nosotros, que jugaban con la liga. Que era el negro Mil y el otro negrito Jorge White. Jorge White. Y yo todos los ángeles los pegaba arriba, buscando al negro Mil y a White. Y las dos goles fueron así. Me acuerdo como a los 20 minutos del primer tiempo, los dos goles del decreto Mil. Pateaban muy duro. Y un tiro, un tiro amargo y se le dejó la bola al portero. Y bueno, nosotros nos dijo el guay. Y ganábamos 2-0. El primer tiempo terminamos 2-0 ganando la selección de nosotros. Y a nosotros los confiábamos porque ganábamos 2-0. Me lo despreciábamos por eso. Yo que me lo despreciaba el equipo pequeño. Y al mismo tiempo se los montó. Pistó claro un penal que uno que asistió porque yo me acuerdo que, que Albor Castro, que era el central mío, una barrida para el área. El hombre vino y pistó penal. Y una vez pistó penal y lo despulcó al jugador. Una vez que le reclamó y digo, cosas muy injustas. Y vino el penal y ahí, lo dieron el gol. Ya sobre el tiempo, vino como un centro, por el lado del derecho. Y yo voy contra el tubo. Y el negro vino y me apartó del tubo. Me hizo empujado del tubo. Me hizo empujado ahí. Y por ahora que por ahí, me hicieron un tiro al marco y fue gol. O sea que Albor Castro vio todo eso. Y ese hermano aceptó ese gol. Los empataron. Y se los pudo ver a nosotros porque ahí teníamos encima. Buscando el gol del Gani. Yo recuerdo que en ese barril, una jugada ahí de contragolpes. Yo prendí una bola ahí en el área grande. Y salí jugando rápido y contragolpé rápido por el lado izquierdo. Y iba a tomar Velázquez. Que era medio capista de nosotros. Y se fue, se fue, se fue. Y yo iba el negro Ray y el negro... El Ray no, este... El Guay y Mil por el lado derecho. Y yo, si este hace un quiebre, hace que va a centrar y quiebra. Para que la defensa se le abarra. Parece que me vino, me vino los pensamientos míos. Y Tomás dijo que iba a centrar. Y la defensa se le abarrió y la quebró. Y vino, la centró completamente. Parece que todo salió medio a los últimos. Y entró el negro. El negro me en el Guay. No se fue. Alguno de los dos entró y la acabeció. Y cuando el portero ya se tiró y la sacó. Pues ya la sacó de adentro. Y ya estábamos sobre el tiempo. Y ahí fue. Y todavía el hombre dio como cuatro o cinco minutos de descuento de rámetro. Y ese los llevó cuadro y cuadro y cuadro ahí atrás embotellados. En ese barrio. Porque era un barrio donde estábamos ganando. Y sacamos el marcador. 3-2 ganamos. Entonces eso fue una alegría para nosotros. Porque ya nosotros teníamos asegurado el pase a las Olimpiadas allá en Moscú. Bueno. Mucha gente, el decreto y los jugadores se fueron. Salieron de paseo. Ahí a las calles y todo. Y yo me quedé ahí en el hotel. Pronto que yo llegué y pedí un litro de whisky. Y me fui y le dije, hay que militar a un plazo grande de bosque en Vistés. Llegaron unos morenos grandes. Unos negrones ahí que estaban ahí. A militarme por el triunfo. Que ellos todo el tiempo me habían admirado a mí. Porque todo el tiempo que jugábamos en Trinidad. Era con la selección. Ellos me admiraban a mí. Porque nunca habían pasado equipos grandes. El Santos, el Portahogo. Equipos grandes de afuera. Alemanes. Y que ellos no habían visto un portero de la caleja mía ahí. Bueno. Entonces me iban a invitar. Y yo le dije, no, no, no me viste. Le digo yo. Aquí venga, siéntame conmigo. Aquí acompáñame. Porque esto no lo pago yo. Esto lo pago en Costa Rica. La Dirección de Costa Rica paga esto. Porque ellos mandaron a decir, antes del partido, que todo lo que nosotros tomáramos aquí, lo comiéramos ahí y pagábamos. Siéntame, acompáñame aquí. Entonces se sentaron como tres, cuatro morenos ahí, bien parecidos por dentro del cuerpo. Y comenzamos a hacer unos chavos. O sea, yo amanecí con ellos ahí. Como a las cinco de la mañana, cuatro y media de la mañana, comenzaban a llegar el resto de los jóvenes. que andaban enfiestados. Y ahí nadie durmió. Nadie durmió. Porque a las ocho de la mañana salíamos. Para acá. Y me acuerdo que... Todo el mundo ahí en los cuartos. Nadie durmió ahí. Terminando de hacer la fiesta ahí. Como a las siete de la mañana bajamos. Todo el mundo con los maletines ahí abajo. Porque teníamos... El público llegaba con nosotros para salir al avión al aeropuerto. Y salir a las ocho. A mí me abrió un dolor en el estómago. Pero eso fue de tantos hueques que había tomado. Y hueques muy calientes. Y me acuerdo que en esa dirección andaba el zurdo Jiménez con nosotros. Mi abuela. Y yo le dije, ponte aquí. Jodía demasiado. Y me decía a mí, ¿qué te pasa? Le dije, ¿qué? Es de tantos hueques que tomamos. Como él sabía que el lobo Cabrines venía con problemas conmigo, el doctor. Llamó a él y yo el doctor. ¿Vení? Digo, ¿qué fue el zurdo? ¿Este qué hace? Está jodido del estómago. Ya se vino el doctor a que tocame el estómago. Le dije, señor, usted no me toca a mí para nada. No me toca para nada. Le dije, yo a usted no le estoy pidiendo nada. Este bocón que te lo está llamando a usted, le dije. Y él cuando le dije, le dije a zurdo, a zurdo. No se pongan esa vara porque vos sabés que yo con el doctor traemos problemas. Porque diga esa vara, te voy a meter tu golpe. Le dije, yo te lo pego. No eches carbón. Le dije. Bueno, ahí. Siguió ahí el problema ahí. Y yo me hice el maje. Ya llegó al bus. Todo el mundo le montó al bus. Y lo venimos ya al aeropuerto.